Somos grandes amigos, grandes compañeros de trabajo de muchos años, muchos años, aparte que lo conoce a mi padre, ahora me conoce a mi. Lucho Fuentes, ¿qué hace? Lucho Fuentes, ¿qué hace? Allá, Lucho Fuentes es el que está allá. Yo pensaba que me iba a traer comida. Hace el Bobby, allá. Queremos a los borros para regalar, levante la mano arriba. Arriba, arriba los regalos, ahí ya los regalos. ¿Y dónde está el Trujillo? ¿Dónde está el Trujillo? ¿Dónde está el Trujillo? Señores, hoy la canción es que se viene. ¡Trujillo! El Betito Plus quiere tomar la canción. Lucho Fuentes. ¿Qué hace, Lucho? Lucho Fuentes. Lucho Fuentes. Lucho Fuentes. Lucho Fuentes. Lucho Fuentes. Lucho Fuentes. Señor, ya quisiera que le dejes una razón. Lucho Fuentes. Y eso fue. Si me hiciera, no me hagan y ocuparé. Y me quedaré, con la tarde de tus carizas. Lucho Fuentes. Lucho Fuentes. Lucho Fuentes. Lucho Fuentes. Lucho Fuentes. Lucho Fuentes. No se vio, yo quisiera querer una razón, yo se vio, sin recibir ni siquiera un año, yo me quedaré, cuando no estaré en tus caricias, la que veré, por eso eres mi amor, 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 mi amor. Yo no quiero estar, que se saque todo, que se saque todo, que se saque todo, que se saque todo. Madre mía, este chato. Escobido un papá, escobido un papá. Escobido un papá. Y ahora está la gente que está tomando, levante la chera. Esta canción que suena. Esta canción es, oh el chato, esta canción es Antonio Domínguez. ¿Ollar o no? Soy el hombre. Claro. Chiquioquilme. 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 Palmonos. Chiquioquilme. 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 Así es el mundo que anda diciendo, que algo en realidad te marchará de mí. Así es que te andas, di que no, que algún día te marcaré Mejoraré, soy el aire, me conformaré No eres la única, hay un lugar para escoger Se va, ya no vuelva esta cruz que ve En el camino, amores, como el día lo que encuentro En cada esquina Chiquillos, caramba, aquí en la linda tierra de la eterna primavera Chiquillos, caramba, aquí en la linda tierra de la tierra Chiquillos, caramba, aquí en la linda tierra de la tierra